Música Como quedamos, hoy vamos a determinar las diagonales del dodecágono. Te recuerdo que de ellas he hablado en los videos 3 y 6. De ahí he tomado esta fórmula que nos permite conocer la cantidad de diagonales que se presentarán. Si sustituimos T igual a 12, sabremos que el dodecágono tiene 5 diagonales. En la figura, esas son DA, DB, DC, DD y la última, que en realidad es la primera, es el propio lado. El diámetro que tiene un valor de 2R no se considera diagonal. Sobre el lado ya lo determinamos en el video pasado, así que nuestro problema se reduce a 4 diagonales. Dentro del material que hemos ido acumulando, tenemos estas igualdades para las diagonales. Sin embargo, no recurriremos a ellas. Sobre este polígono de 12 lados, comento que es una figura muy, muy noble. Y nos deja definir sus componentes con métodos simples o básicos. Comencemos con la primera diagonal. Con ella se puede formar un hexágono inscrito. En ese arreglo, los dos polígonos comparten el mismo radio. Y como el radio y el lado del hexágono son iguales, se deduce que la primera diagonal es igual al radio. Y por aquí lo ponemos. Pasemos a la segunda diagonal. Esta nos permite la inscripción de un cuadrado. Aquí está el cuadrado. Y aquí están sus fórmulas que las tomamos de una lista del video 3. En el arreglo nuevamente se tiene un radio común. Por lo tanto, la diagonal es igual al lado del cuadrado. Y así lo registramos. Pasemos a lo siguiente. La diagonal DC nos ofrece un triángulo equilátero. Como el radio común persiste, la diagonal ahora es igual al lado del triángulo. Tenemos que D subíndice C es igual al radio por la raíz de 3. Vayamos a la última diagonal. Es esta. Para hacerla más evidente, la desplazamos un poco. Aquí se ve claramente que equivale a dos veces el apotema del dodecágono. Del video pasado traemos el valor del apotema y al multiplicarlo por dos, habremos definido a la diagonal DD. Con esto estamos cumpliendo con el objetivo de este video. Y como pudimos ver, en el dodecágono se facilitan mucho las cosas. No siempre es así. Y para muestra, bien pueden ver cómo es el asunto en el pentágono. Para el siguiente video vamos a revisar algo de las proporciones que se dan en las estrellas y polígonos estrellados del dodecágono. Soy tu amigo Arturo Morales G. Trabajando para los apuntes. Trabajando para los apuntes.